Un fanart, un fanart boludo, de Marcy Show Es buenísimo ¿Qué le mandan boludo? Marcy Peluche No No, está Marcy, desapareció ¿Qué pasó, amigo? Es invisible, boludo No, no, no No, casi Que a Tom me gradué de dos meses, boludo No, ¿qué es eso? No, soy Marcy chino Soy como Marcy, pero chino Casi, casi, casi que atómico, gracias, boludo No Tiene un arma, te imagino Tiene una espina, boludo No, yo también tengo una, boludo Vamos a operar mi ZAPE ¿Qué le manda? Toda letra en China le manda el tarado, boludo El LOLXD Autista, boludo Nikitots, gracias por seis meses, boludo LOLXD, todo chino Tiene un arma, como es el gran error Jaja Gira, boludo Gracias LOL Jajajaja 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 Jajaja Basta, amigo, no puede ser, boludo Jajajaja La cucho de tu mamá Jajaja La cucho de tu mamá Jajaja Uy, 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 se dio que sale en culo, boludo Marce futeando, nada concho esto Ah, dios, eh, alto, fandom tiene Marce, ah, mis huevos Eh, coben fandom, boludo, yo creo que el logro de Marce es una masa Una banda que se hizo el dibujo Ah, cierto que el mix irá Ah, no, ahí está Eh, el de la mele, muchas gracias Qué homo 3 el culo te crece 2 el culo te toce Mister Grons, gracias por ocho meses, boludo Qué supone que es esto, Marce fumando un porro Cualquiera Qué le mandan, boludo La concha de su madre, boludo Amigo, está buenísima, boludo Me imagino una remera, tipo, full print De esta imagen, boludo Amigo, hasta él, tipo, hasta él, me entiendes Cualquiera, cualquiera, madre No, la concha de su madre, boludo La concha de su madre, no, la concha de su hermana, boludo No, 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 no No, me manda cagar, boludo ¿Qué es eso, boludo? Es una banda, boludo No, es Wilson, boludo Cabe más chata, boludo Cualquiera Cualquiera, encima lo pone con esta música de fondo, boludo No, por Dios, basta, boludo Ah, Dios mío, qué buen lore, boludo Escuches, madre Esto no lo hace problema Che, amigo, te dejo una soda Cualquiera, es que eso me pasa, boludo, que no sé jugar al Minecraft O sea, no sé de qué hablar, boludo Estoy ahí, estoy como dado una, venido y cerrando la puerta, nada que ver Esto no lo hace problema Che, amigo, te dejo una soda No, no sé jugar al Minecraft, o sea, no puedo jugar al modo single player, boludo Vamos a ver a Chani, pasa esto ¿Eso pasó? Buah, re hater ¿Se cerró el video? Eh... Jejeje La concha de la lora, boludo Tan, 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 tan Nooo, este video es re viejo, amigo ¡Vamos a tirar mi zape! Nooo, me pintaba las uñas, la concha de tu madre Sale Minecraft después No, no me rompa ¡Ay, Dios! Ah, mi banana ese No, 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 no Eh, me re molesta que me digan Che, ¿sale Minecraft después? No, no hay chance No, quiero, no me gusta el Minecraft O sea, no, no entiendo Es como que no lo puedo hacer entender, boludo Que no me gusta el Minecraft Parece... Parece a propósito, amigo La concha, a ver, ¿qué le pasa a la cámara? Ahí está No, no entiendo No, no entiende No me gusta el Minecraft No me gusta el Minecraft Me parece una mierda Micrófono Razer Emote Un micrófono No, la concha de tu madre Dios mío, ¿qué es esto? Mira cómo pintaba las uñas, boludo Y yo hablando de micrófono Razer Un condenser que reacciona a las inter... Ya, este rojo, cerré el orto, boludo Creo que salgo en este video encima Sí, sí, salgo Creo que salgo... Escuchás... Calidad de sonido 7.1 Con efecto envolvente A un solo click Escuchás no solo los juegos Sino también la música Como si estuviesen en tu habitación RGB La voz te la risa Eh, madre Recontra Empollón, ¿no? Eh, Recontra Gordo Empollón acá Gulam, muchas gracias, boludo Escuchás no solo los juegos Sino también la música Como si estuviesen en tu habitación RGB totalmente personalizables Que... Calla, te rojo la concha de tu madre, boludo Qué voltero tanto para explicar ¿Qué estás explicando, boludo? El cosito, boludo Le vamos a tener mi Sape Ah dios mío Eh, recontra es pollón, boludo lookin,!!!!!!!! no lo vi habia un screamer boludo amigo, si uno de los screamers tenemos el humor que los pelotudos son diciendo sos el chavo en todos los canales si, no entienden el chiste amigo son tontitos, son tontitos, bobos, sos el chavo, yasta no entiendo el meme amigo, no entiendo que le da risa de eso boludo no lo entiendo ahi me pasa el video de Facu Manzas indignado porque alguien le escribio sos el chavo indignadisimo, insultandolo Así que tengo posibilidad de reintento Me están diciendo, pero sin la misión es una poronga, una poronga andante, pero mal Ey, me pasan clips, boludo, si pueden, quiero ver clips, quiero ver clips No, le repego Y bueno, me tenia que agarrar para otra vez XD No, no puede ser, boludo No puede ser, boludo No puede ser, boludo, en serio, no lo puedo creer, boludo ¡Todos son el chavo! Mano, sos el chavo, eres un pelotudo ¿Qué me va a decir, boludo? Rod, sos el chavo Coku, sos el chavo ¿Cómo que sos el chavo? Dime, sos el chavo Dime, sos el chavo Eh, ya está lo del chavo, ¿no? Eh, ya está lo del chavo, ¿no? ¿Sos el chavo? La voz será mi santo Te liaron, boludo Uy, boludo, mucha gracia, boludo Si, ¿no? Che, rock, viste yo, boludo ¿Sos el chavo? Si, lo oí, boludo Si, re fan Spin, sos el chavo Otro más que sigue con que soy el chavo, boludo Eh, Lavo, sos el chavo Sofie, sos el chavo ¿Me pueden explicar por qué me dicen que no soy el chavo? Ah Lavo, sos el chavo Te pregunto con el chavo Jota, sos el chavo Atro, sos el chavo Si, soy, boludo Joco, sos el chavo Saina, sos el chavo Primera vez que participa en el chat Red Tigrone, sos el chavo ¿Alguien me explica cuál es el retraso ese de poner lo del chavo en el chat? Ay, Dios mío, bobo Boludo, sos el chavo ¡Sos la concha de tu madre! Alfredo, sos el chavo No, soy el que te taimea por dos días Hombre, es rico aliento Alfredito, boludo Una mala onda Chavo Joder, vení, chavo vos Joder, se da la... ¿Qué es eso de... Venimos, sos el chavo? Ah, estás sos el chavo Instagram, sos el chavo Instagram, sos el chavo ¿Por qué sigue el chavo? Eh, se fue todo re chaveado, boludo No, 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 no Él dice lo que dijiste ¡Sos el Chavo! Esme, sos el Chavo Sos el Chavo Tío, hay un nombre aquí que lleva diciéndome Sos el Chavo Pero durante dos días No te estoy exagerando Pero sos el Chavo, muchas gracias Nick No, no Ah, es un capo, el que robó este canal es un capo boludo Entendió el concepto Un capo, un capo, un capo No, increíblemente entendió el concepto De una manera boludo No, 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 no La cuncha de oro boludo Es un capo, es un capo Oh, ya sé cuál es esta Este es el ¿Un dos tres tres? ¿Qué se nó a B-rolin? No Pensé que iba a regol o algo así Oh, ya sé cuál es esta Ese es el baile del tietín ¿Un dos tres tres... ¿Qué se nó a B-rolin? ¿Que? ¿Nos�es novios? ¿Juntos como el amor y el odio? ¿¡Que ganó siempre medio obvio? ¿Me pongo moto...? Después sale igual al hacer de chat Bueno amigo, que tiene de mierda Bueno amigo, hay un montón de tiempo para ver No solo te vas baniao, sino que Puedes ir a ver otra cosa si quieres Bueno no me sale boludo, ya esta gato, no me sale No me sale Abrir el sueño es verga Verga Coscu Full GD Que tomas momo Que estas tomando momo La concha de la lora boludo Pepe Peter Langila Pepe Peter Langila Se acuerda de Peter Langila Uuuu Juegazo este boludo El Actomic Heart No esto es nuevo No no nada que ver Juegazo, juegazo, juegazo Eh, Rodmi 9 se fue Joda Que me importa Uuuu Uy Jejeje Igual Yo tengo mas Osea tengo mas recordado a Al fondo viejo de Dross Boludo Música R e da un 5 de FECA me pareció siempre re da un, boludo Un cuadrado, cada uno en su cuadrado Cada uno en su cuadrado Cada uno en su cuadrado Osea Saltando en el cuadrado Saltando en el cuadrado Saltando en el cuadrado Saltando y giramos Saltando y giramos Ya llové porque se viste así Me parece un remogón Es un tarado realmente Total Cero Total cero Cero puntos Es más Ni siquiera cero Nada Materia oscura Este juego no lo merece Y no se lo recomiendo a nadie Sentencia Amputación Buenas noches a todos Nada Nada ¿Qué? No, loquendo Has estado en eso todo el fin de semana ¿No deberías socializar con tus amigos? Estoy socializando estúpido Estoy haciéndole mi video respuesta al iluminado 7 Defendiendo al metal junto a gente del mundo entero Y ya me han amenazado de muerte tres veces Es buenísimo Son los loquenderos, amigo Es el loquendero Pero Y ya me han amenazado de muerte tres veces No soy un estúpido Era buenísimo Y se ve genial Estoy jugando a MMORPG online con mis amigos Era algo así que decían, ¿no? A ver Está en la sala, o sea, supongo yo que tiene que estar más cerca Capitulón Hola 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 Puta madre Aumentamos esto Hello No No revisó el... No revisó el... Madre, es verdad ¿Dónde está, boludo? Acá no está Aumentamos esto What the fuck? ¿Por qué ella perdía? Puta madre Aumentamos esto Qué raro Atrás de Freddy No te aparece en la cámara Estaba a la izquierda Ah, lol Troll Trollface Qué noche Mágica Ciudad de Buenos Aires Me corre me mediaste Espero que todos tengan una linda noche Cara sonriente Gracias El gante Kimi El agente Qué nombre de mierda El agente Kiwi El agente Kiwi Ahí está, boludo El agente Kiwi Pobre bicho Encima, amigo No puede ser que la miniatura Sea esto Exactamente El frame del chorro Del agua En todo el bicho, boludo Qué nombre de mierda Este es una miniatura Del coso de Marse, boludo La concha, lalala, boludo Es mucha la casualidad, amigo No puede ser Bueno, pasen videos a videos, lalala, boludo La concha, lalala Tan, tarararararán Va a terminar el Dark Souls Y más que el Dark Souls Voy a jugar al God of War ¿Qué les parece? Me quedé manija con el God of War Lo estoy jugando En la dificultad más difícil Primera vez que juego al God of War Y en la dificultad más difícil De todas O sea, en la dificultad del God of War Ah, qué asco, boludo Se re cagá Sí, re bongo dos war, boludo Y vamos a estar ¿Qué es esto? Dios, boludo Estos son los gordos que hacían Tipo, recién es de juegos ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo? ¿Qué carajo? No, la shitbox 360 Es un gordo hater de Nintendo De likebox, boludo No, no, no Es Santinito, boludo Hablando de memes, boludo Santinito en un par de años, boludo Rod, dos puntos No, Jolavindum, boludo A las armas No, guardo las manos, boludo No, es verdad Son las manos de Jacket, boludo Son buen ardo, boludo Boludo, la vendían La campera oficial de Jorame Game la vendían Ah, este es el gordo de El coso El que hacía de De Gibby en iCarly, amigo No puedo creerlo No puedo creer cómo está el chabón Está re border ¿Dónde mierda está el control de De la silla? Entrar un concepto re lolo, boludo No entiendo el concepto No lo entiendo del flaco Tipo, no entiendo Un montón Un montón Un montón Eso no es cualquiera Tío, está re re No lo he spit No lo he spit En él En cuatro años se va a arrepentir Para, ¿quién sobo, boludo? A ver Poco, muma Mira, esto sería un porro ¿Está en él? Un porro, ¿no? Poco, muma Mira, esto sería un porro ¿Está en él? No sé ni quién puede estar aquí No joda, chavista de mierda Ahora vas a ver lo que es Trueno Por la pepa Verenda del culo La pepa del culo ¿Dónde está la pepa del culo, amigo? Para mí la pepa del culo Del culo es esta Tipo O sea, no la voy a mostrar Casi muestro el orto Cualquiera Es la raya ahí Tipo La pepa del culo Para mí es esta, boludo Tipo, este es el culo A ver Este es un culo Alto culo Esperá Cualquiera Cualquiera No sé dibujar un culo, boludo La mostrera de zape Ahí está Y brilla Arre Este es el culo Tipo, para mí la pepa No, verdad La pepa del culo sería Como esto Esta parte No sé Cualquiera A ver Voy a jugar un culo Pero es un recontra intenso, boludo A ver Cualquiera Que tengo 5 años, boludo Se entiende, Rod Esta parte Acá Tipo Ahí Le costó un montón Esta parte Esa es la pepa Tipo, donde estaba como ahí La comisura Pero ese es el coxis Pero anda a cagar Es el hoyo, Rod Ah, el hoyo está Tipo, acá Abrimos ese hoyo Ahí sin un culo ¿Cómo se dibuja un culo abierto, boludo? ¿Cómo se dibuja un culo abierto? Cualquiera Narga 1, narga 2 Y una X Cualquiera Cualquiera Nada que ver Nada que ver, boludo Te voy a electrocutar el ano Un montón Alto dolor ¿Qué vas a hacer, Dross? ¿Qué me pasa? Mi canal de Twitch Retrasado Mental Te voy a electrocutar el ano Esas arrugas Te van a quedar Como no joda Como cebolla frita Qué asco, boludo Eh, ¿saben lo que tengo mucha ganas de comer? Eh, ¿cómo se llama esto que venden en Mar del Plata, boludo? Eh, ay, Dios, langostinos Nada que ver, boludo Churros Churros No, 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 no Eh, ah, por favor Rabas Tengo ganas de comer rabas, boludo Tengo unas ganas de rabas Coño de tu madre, hijo de puta Sucio, perro, bastardo Cabrón Aceitunas Pero no es tan solo Mar del Plata Pero las de Mar del Plata son las más ricas, boludo Las del puerto ¿Cómo te voy a joder? Ya vas a ver ¡Veerga! Che, no me abre el MixerUp, boludo Ah, no, ahí está ¡Posterar mi zape! ¿Está? La concha de la lora, boludo MixerUp down, boludo Cada uno en su cuadrado Cada uno en su cuadrado Oh ¡CANIA! No, no manda el MixerUp, boludo ¿Qué está pasando? No, ya está, boludo Rod, agradecer a la puta que te vio Callate, boludo Sale el horro también Mira, te vas banido, boludo Aunque seas nuevo Te vas recontra, boludo Y te vas banido por 24 horas, boludo Eh Candia Candia dejá Las drogas Nada que ver Y acá voy a inventar eso, boludo ¡Pará! Dame un segundo, boludo Estoy arreglado en MixerUp Pero no se escucha, boludo Nada que ver Bueno, lo tenemos ¡Uuuuh! Lo tenemos, de verdad Me va a morir O sea, me va a morir ¡Uff! 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 ¡Vale, perfecto! De verdad Podemos Mirad la cámara, chicos Mirad la cámara, chicos ¡La cámara! Vamos a parecer un pingüino, boludo Amigo, se va a caer a las piñas con... Con coso, boludo Vamos, Paul Jajaja, cualquiera ¡V***! ¡Coño! ¡V***! ¡V***! Esto está buenísimo, boludo A ver como se la pide... Digo, de todo el que me faced, ¡Finalmente, me hace sentir algo que yo no podía! No me culpaste, me culpaste a la sociedad. Deberías haber salido. Deberías haber salido. La concha de tu madre. ¡20 veces pasó mi clip hace un minuto! ¡Pasamelo en una hora, no ahora! Tenía que esperar cuándo pasárselo. Bueno, ganaste haciendo todo este... Bien. Costó, pero vamos. Y ahora... Los culos, tío. Los culos. Cada uno en su cuadrado, cada uno. Rubio, se hace el chavo. Se escucha lento. A ver, sea un poco más específico, por favor. Sea un poco más específico con... O sea, porque si me dicen que se escucha lento... ¡Tanto se va a tiltear, boludo! Esto sí salió de acá, boludo, porque después me cagan. Increíble. ¡Increíble! ¡Está inigladísimo! Se creó con el más flash que se escucha lento. En serio, tipo... ¡Bravo! ¡Mucha bola de eso! ¿Qué te refiero con que se escucha lento? Es que hay gente que... pues eso. Ah, qué estúpido. Se escucha profundo. ¿Cómo adelanto el directo? Mira, te baneo 24 horas, ¿vale? Y así... ¿Cómo adelanto el directo? Es buenísimo, amigo. Es muy hater esa, amigo. ¿Cómo? Aparecerás entre 24 horas en un nuevo directo. ¿Qué le parece? De puta madre. No, ¿qué es eso? Uh, no... Es que, amigo, SQC... Tipo, literalmente... Tiene una sola escena en stream. O sea, prende y sigue. Como que prende, duerme, prende, duerme... No, no, no. Es un streamer, streamer, amigo. Nooo, amigo, es una banda. Es un montón. Nunca llegué a eso. Para mí es demasiado ya eso. Nooo, es una banda. Eso ya es... No, amigo, es un montonazo. No es tan malo, pero... ¿Cuántos días has dicho que vas a cantar, así que no tengo que... No, no, no. No, 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 no. Decí que es una habitación que debe ser fácil limpiar, ¿no? Porque, ¿qué es? Piso, madera. A menos que sea... Piso flotante. Que hablaba tan de pisos. Me atorviste. Hay uno que pone signo de pregunta. ¿Qué? ¿No entendiste lo que dije? Anda a cagar, pendejo de mierda. Te hago a ella y tenés una foto de Momo. ¡Es una foto de Minecraft! ¡Tenés! ¡Mirá, tenés una foto de Minecraft! Pendejo de mierda, boludo. ¿Qué querés que diga? ¡Nah, nah! ¡Dow, dow! Pelotudo del horto. ¡No, no, no! ¡Corte, corte! Pelotudo. Dios, qué denso, amigo. No, los tira un pibe, boludo. ¡Dow, dow, dow! Pelotudo. ¡Dónde está el porro, boludo! ¡Dónde está el porro, boludo! ¡Dónde está el porro, boludo! ¡No, se cayó! ¡No lo vi, boludo! ¡Oh! ¡Uy, se la reía, boludo! ¡Vamos! ¡Jajá de fumar, no! ¡Chupame el culo! A ver, re atraído. No, no quiero ver un elefante, boludo. ¿Qué pasó? Amigo, mirá si voy a ver un elefante muerto que está por explotar, boludo. ¡Qué asco! ¿Quién pasó esto? ¿En él no, boludo? ¿Cómo adelanto el directo? Robetado a M740. ¡A casa! ¡Luz usted of mine! ¡Muchas gracias, boludo! ¡Jejeje! ¡Re contra casa, boludo! O sea, la pibita está acá. ¡Oh! ¿Se acuerdan de este episodio? Ahí abajo. Ok. La pibita está... O sea, la pibita está acá. O sea, ponele que este es el brazo. Y acá están las tetas. ¡Ja, ja, ja! ¡Jajaja! ¡Cualquiera! ¡Qué es esa anatomía, boludo! ¡Vamos! ¡Tenamos! ¡Tenamos! ¡No me veo en cámara! ¡Ah! ¡Soy invisible, boludo! ¿Se acuerdan? Me bugué en la vida real, boludo. ¡Ja! ¡Vuelta a salir! ¡No, no, no! ¡Esta es la pelea! ¡La quiero ver, boludo! ¡La tengo que ver esa serie! ¿Cómo muevo el directo para atrás? Un montón. ¡Verga! No le haces la vida difícil a tus hermanos, a tus padres, a tus compañeros de colegio. Y si sacas malas notas, ¿tú crees que tus padres no hablan a tus espaldas? ¡Cállate la concha! ¡Miren el color de la piel! ¡Parál! ¡Miren los rasgos! ¡Ah! ¡Ya haces la vida difícil! ¡Ay, la puta madre! ¡Pero me pasan siempre lo mismo, boludo! ¡Tan-ta-tan! ¡Ratan-tan-tan! ¡Tararara-ta-tan! ¡No, que asco, amigo! ¡Pero boludo, es una banda! ¡Pero boludo, es una banda! ¡No te da risabe! Ok, entonces, vamos a dejarlo. ¡Larry, si no, muchas gracias, boludo! ¡Te quiero mucho, gracias por estremear Minecraft! De nada, amigos, ya... ya estremearé de nuevo. Minecraft... Arre. Tengo unos múfins aquí, pero no estoy listo con estos. Tengo unos post-sips, y... Oh, tenemos una baga de Culver's. ¡Me olvidé cuando fui a Culver's! ¡Oh, hay también! ¡Odio Minecraft! De todas las veces que juego Minecraft, no me gustó nunca. Pero nunca, mirad. Tengo una molde... Hay un molde... ¡Hot Dog! Lo vamos a tirar... ¡¡Aaah! ¡Aaah! ¡Amigo, un pancho! Podrido. ¡Aaah! ¡Ja, jajaja! ¡Y para otro mes, boludo! ¡Ya! ¡En este otro momento, no necesitamos este! Ya, creo que... ¡Ja, ja! Mis estornos son eso ¡Ya! ¡Ja, ja! ¡Ay, ja! ¡YNJJJJJ! ¡Aaah! ¡Ja! Es como una res muerte, boludo. Ah, me quiero levantar un poco Oh, esto es una panza de monster No, no, no Que asco amigo, tiene todo ahí Es una banda Ya me parece mucho Para mi, cada dos días es mínimo limpiar Cada dos días No, no, no Quiero buscar algo para tomar Bueno, que pinta De fotos, antes de ir al comer ¿Para qué? Mira, esta el cargador Una vez hace Hace tiempo Estas son cosas que me mandan a hacer en la mañana Muy, muy eficiente Chicos, realmente me han hecho ahora Ehh Jajaja Me han hecho ahora Que es esto? Un juego de terror Me chupa la pija Abuse pa de los Simpsons 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 Lo bueno Lo lo sabía LOL El Troll Vividisimo eh No paraba no paraba Me dieron la gana de jugarlo bolero Jejejejeje Era mucho Jejejeje No paré No siento nada Bueno no sientes nada La Fiera Arica Muchas gracias La Fiera Arica muchas gracias por 4 meses 4 meses LOL 4 meses, bastante LOL Buah Ya para mi 4 meses es SOL No siento nada Que asco boludo Que tanta mierda puede estar en tu casa Ehhh Que es eso? Nooo es toda esa mierda Es un montón de mierda Que es agradable boludo Se va a posterar mi sape Ah con razón es ciega boludo Ah no no es ciega Es una vieja sucia Bien, esta bien, bien Soy la pedra Es que yo me cago encima Creo que esta en completa negación Creo que esta loca No importa Tu no importa Si yo me muestra No ¡Vas a posterar mi sape! Esto es un Wal С Por otro 10 meses, es un montón Bueno, si me siento bien porque estamos limpiando, sí Sí, bueno Límpienme el trasero también Aún no está del todo limpio Basta, se recule Girl, you're really my man Uh, la stream deck, boludo Imposible jugar al... Al ultra que era en la stream deck, amigo Steam deck O sea, es re complicado No, se me hace que es re difícil en la... Sí, amigo, la steam deck está, es una masa, boludo Jugar con joystick, sí, es re complicado en joystick Igual, boludo, hay gente que juega el Doom Eternal en la play, boludo Inchequeable Se banca en Minecraft y no sé Me metí de la misma mierda dos veces No, 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 no Me doy vuelta, vuelvo No, bueno, no me doy vuelta, vuelvo Ya viste huevon, si tu huevon se significa esta huevada oye Viste amigo lo que conseguimos para vos boludo Recibo, recien traida del peru boludo ¿De donde me la sacaste? Para hijo de puta No, agarro la bicho boludo Para hijo de puta, eso no se puede hacer en el stream boludo Duro, duro Se esta cogiendo el bicho Uy huevon duro Hubo un trap que me da Jajaja 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 Basta de party room boludo Basta de videos de Fines of Freddy's Ah, esta lo vi Jajaja Jajaja Jajajaja Sob Orange Jajaja Jajaja Oification Jajaja no 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 muy bueno me hizo este render y que lo estoy usando acá girando y nada boludo y ahora hizo este hizo uno de nacho también está buenísimo no no increíble amigo un capo el chabón del 3d a ver a ver a ver a ver a ver a ver me cago en la concha de la lora boludo no puede ser que no me quiero ver esta no manda el mixirap boludo no anda no anda no anda el mixirap la recontra concha de tu hermana que pasa boludo qué burros que son pero qué creías que mi casa estaba integrada a la cámara que sólo hay internet donde vivo yo que tienes en la cabeza y coño me mata me mata como que como le hago para grabar vídeos en otro lado es como que marzo más se trató de hacer un vídeo o sea como imitando lo que dice veros acá lo de con la de la cámara chan que quiereo muchas veces boludo coño no entiendo no entiendo la pregunta como a ver si lo puedo poner a mismo tiempo lo podré poner al mismo tiempo y quedará tío quiero jugar por tomar boludo maravilloso de veros se requiere una persona con 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 grandes dotes detectives qué burros que son pero qué creías que mi casa estaba integrada a la cámara que son la internet donde vivo yo que tienes en la cabeza coño 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 nada que ver no qué nada que ver nada que ver nada que ver si no no marzo dice cualquier cosa por darte cuenta que qué divertido en estos vídeos en serio bueno eh cito te felicito y te congratulo por darte cuenta que cambié de residencia lo he gracias cuando me ponía eso boludo salgo a jugar si mal todo el mundo maravilloso de veras se requiere una persona con 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 grandes dotes detectives para adoptarlo una pregunta huevón osea tú que crees que las cámaras estaban integradas en mi antigua casa osea co no entiendo no entiendo la pregunta como que como le coño ah perdón me estoy tirando eh uh el balonero aconseja un suscriptor o no que no quiere estudiar cuando termine este fuchito che eh te van a usar camisas boludo como el bananero el bananero este a ver tenía para acá una cosa tengo un consejo tengo paja para estudiar pero estoy preocupado no quiero estudiar ¿qué le hay que recomendar? para ustedes chat bueno va a llegar un punto que vas a tener que empezar a estudiar entonces cuando llegue ese punto y este tenés que dejar la paja a un lado porque la preocupación prevalece sobre este vos rascándote los huevos creo que va a ser demasiado tarde así que tenés que dejar de pensar tanto y actuar que eso es lo que lo que pasa con muchos a mi me pasa también uno cuando piensa mucho este convierte algo simple como un acto lo convierte en algo como en una nube que la tenés en la cabeza y se empieza a agrandar 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 y llega un momento que está tan grande que te da miedo encanarlo así que yo este dejaría de romper los huevos y este y empezaría a estudiar no sé si estás estudiando por examen o tenés que estudiar estudiar algo en la vida no sé es bastante vago el concepto que me estás tirando de todas formas yo te diría ponete las pilas este todo lo que puedas hacer desde que empieza hasta que termine el día y decir oíse esto que bueno este creo que es positivo porque la la voz que la voz o la conversación o lo que sea que tenés en la cabeza que te dice nada voy a rascar los huevos o la voz cínica o la voz negativa nunca te deja nada bueno al final del día tenés que hacerle caso a esa parte que cada uno tenemos que dice dale dale vamos a hacerlo vamos arriba y lo hacés actuás sin pensar que creo que es mejor a la larga que hola 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 acá estoy voy a buscar algo para tomar y vengo chicos quiero hacer nada y este y buscar excusas buscar razones por las cuales me ven? uh que pasa a la cámara boludo asi que basta de de hacerme el tiroso verga coño que la dicha eres no las tengo tan claras pero digo bastante mas claras que la mayoria de ustedes chupa vergas este identos hijos de mil putas asi que voy a empezar a saludar ZAPI jaja un monton ahi vengo le dejo con un video de fraca me ven boludo? ah no se me trago la cámara del OBS no se porque amigo la concha la lora boludo verga verga que andis? bueno chicos todo bien? se escucha muy rapido bueno escuchen acuerdense de suscribirse de tirar el foro hola amigos woman and gentleman que vamos a hacer? tengo un pancho ah tengo el centímetro me voy a clavar un pancho quiero ver el no se ayer me clavé la hamburguesa en 39 40 segundos marce esta haciendo spirrum de comida boludo debate si es 40 o 30 pero con papa frita quiero no se si va a tener un record me gustan los retos lo voy a medir taza miralo ves? super pancho lo voy a medir pará dale dale lo voy a medir medio un pancho 22 centímetros viendo un pancho 22 centímetros chicos o estoy mirando mal mirá 22 lo quiero mirá me pongo los deler pido la salchicha no 22 22 clavados lo ven? jejeje donde saco ese pancho? y se lo come? me quiero concentrar en los vasos de agua pará estoy muy nervioso es un montón de pancho boludo 22 centímetros eh de salchicha ja 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 vamo los récords che yo no se quien comio un pancho de 22 con pan estoy muy nervioso somos al No puedo creerlo, boludo Amigo, tiene un montón de vasos Pará de canjear la concha de tu madre Ganó No tengo nada A mí no puedo creerlo, como está de un minuto, boludo Tardó un montón igual, no, más O sea, en menos de un minuto, pero igual Yo creo que hay gente que lo come, no sé, en 7 segundos, boludo Es un montón de variedad, boludo Uy, qué miedo, boludo No, no, es un remol viaje eso, eh No, no, es un montón No, 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 alto miedo A mí me imaginé que es una vida real Tipo, un cuadrado gigante que te empuja, boludo Y suena a eso No lo podés matar Ah, qué perotudo que soy, perdón, boludo No, le decía que XD y LOL Verga Que se me trolleó el MixerUp, boludo No sé qué le pasa a la mierda esta Me trolleó el MixerUp Literal Servicios No sé qué le pasa a la mierda esta Es un overlay Connect Tast Connexión A ver, ahora A ver A ver Pero boludo, no me trolleó el MixerUp Anda mal Ahí está, boludo Ahí está, boludo Dos horas Duro, dos horas, hora ¡Viva! ¿Cómo entro de bananero en esta canción? Me mata, boludo ¡1, 2, 1! ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!